Sí, el viernes 18, bueno, es el tradicional agasajo que se hace a las mamás todos los años. Y bueno, la idea es también volver a hacer una peña, la peña de mujeres mayores para... de 12 años, no pueden ir los chicos, o sea que es la noche de la mujer. Y bueno, y está abocada a lo que hacemos habitualmente, sorpresas, sorteos, pasar una noche agradable, algún espectáculo. Y bueno, también habrá un desfile de modas, pero no queremos adelantarnos ni decir nada porque es una noche de sorpresas, ¿no? El viernes 18 de octubre, la entrada sale 25 pesos para las madres no socias, porque también tenemos las mamás socias de la institución que pagan una cuota anual. Y a partir de las 20, 30 horas, y si quieren reservar tarjetas, pueden llamar a la escuela, que es el 429-51, lo hacemos en la reserva y los esperamos. ¿Se va a desarrollar aquí en las instalaciones de la escuela? No, se hace como se hace tradicionalmente en el Club Mitre, dado el espacio que es amplio, podemos alojar a todas las mamás que quieran asistir. Bien. ¿Lo recaudado es para el funcionamiento interno de la escuela, para alguna obra en especial? Ya, bueno, continuar con las obras generales de la escuela, vamos a ver que nuestra comunidad es chica, somos muchas las instituciones que hacemos eventos y beneficios, y por ahí cuesta reunir un poquito de dinero, pero por eso lo que se reúne habitualmente con cooperadoras se destina a obras menores, arreglos, mantenimiento del establecimiento. Cuando hablamos de obras mayores tenemos que estar esperando algún subsidio oficial, porque, bueno, nunca podemos contar con una cifra abultada de dinero para dedicarnos a obras, ¿no?